Yo creo que en todas las organizaciones sociales existen diferentes visiones. La Confederación de Campesinos ha sido clara. En el marco de la unidad hemos hecho más de tres invitaciones a Evo Morales, inclusive antes del cabildo del pueblo. Hemos invitado para el ampliado de emergencia que se realizó en la Ciudad de la Paz para hablar sobre este tema. Lamentablemente él ha brillado por su ausencia. A la vez ha empezado a tratar y a pisotear a las organizaciones sociales, a través de fomentando grupos paralelos, grupos chutos que no se presentan a nadie y con eso ha mostrado una actitud contraria a los movimientos sociales. Ahora, habla de un bloqueo de caminos. ¿El bloqueo de caminos a quién perjudica? Al movimiento campesino. El movimiento campesino que en este momento está trabajando duramente para llevar adelante el desarrollo de la opulación, es a ellos, a nosotros, al que nos atenta. Pero a él no le interesa. Entonces, yo creo que las organizaciones sociales y algunos dirigentes están equivocándose, diremos, en el sentido de querer dar un sana-sana. Aquí no hay un sana-sana. Evo Morales es el elemento divisor, es el elemento que confronta, es el elemento que está en contra del Estado Internacional. Hoy está pisoteando la condición política del Estado al querer cambiar nuevamente la condición política del Estado y volverse a ratificar como candidato. Él no es candidato.